Suicide nigga, give me a skeleton AIOPM, Fortnite balls I'm gay, I like boys I can nap, autistic kids Poner las manos en alto, es el pardino pony, el capo Edula clava, signo exacto, yo solo consigo un extracto Miguelín dice en sus lecciones Rapear llorando es de maricones, como tú, que eres falete Te conformas con papa y filete En mi cueva de festo, forjo a fuego este texto Todo puesto de incienso, saca a tono mi esfuerzo Que me salga a la calle, con texto fumado que se calle Voy cuando yo quiera, vaya, así soy feliz, esa es la clave Me la cuela como en Troya, pero soy tonto, no gilipollas Tranquilo escuchando al The King, malito de jugar Elden Ring Mi primo zagreo, soy rico como su neo En la fosa tuya me meo, mientras suena ma' beat de Kid Keo Soy coino pero chiclana boy, que me dan igual los toy Que no voy Bakugan, solo no sé a dónde voy Eh, ¿ya me voy? ¿Edu? Tiene los ojos verdes, sí, son verdes Lo que pasa, 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 ok Que no se aprecia, brother, pero sí, pero sí que son verdes Lo que pasa, 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 lo